Miren ustedes, el partido, el partido se juega en Europa. Comienza una nueva campaña electoral donde es mucho más de lo que parece lo que nos estamos jugando. Unas elecciones europeas que suelen venir marcadas por un alto abstencionismo. Entre otras cosas, porque la mayoría de los ciudadanos, yo he participado en eso, pero estábamos en las espaldas, nos daba igual, una mamarrachada, el Parlamento Europeo decide poco. Eso hasta hace bien poco. Ahora resulta que con esa cesión vergonzosa y vergonzante que han hecho las naciones de su soberanía a un ente supernacional, que nadie ha elegido, porque no confundamos el Parlamento con los que mandan, el Parlamento más bien, pinta poco, pero aún así es importante que haya mayorías en otro sentido para que los que deciden también cambien de signo. El futuro de una nación como es esta está en su campo y las políticas de Bruselas están destinadas a acabar con él. El gobierno nos ha declarado la guerra, no hace falta que a ustedes le den más detalles. Y ahora es tiempo de lucha y es tiempo de pelea. Lucha y pelea sin cuartel, porque como siempre les digo, o ellos o nosotros, o el PSOE o nosotros. Hay mucho nerviosismo entre el Partido Popular y el PSOE ante el más que probable crecimiento de Vox Europa con Jorge Boussardé a la cabeza. Y miren ustedes, la única esperanza contra ese bipartidismo corrupto y contra la Agenda 2030 que amenaza muy seriamente el futuro de las naciones y el futuro de las patrias está en Vox. Una campaña donde se va a criminalizar a la formación de Santiago Abascal y que es el enemigo abatir. Esta mañana, escuchando distintos paucetos radiofónicos, todos hablaban de PP, de PSOE y de su madre. Como si Vox no existiera. Bueno, aún no se les ha escapado, pero era un comentarista de estos que subcontratan para llenar algunos minutos que en el Partido Popular estaban muy nerviosos porque Vox no bajaría los otros caños. Eso significaría doblar su actual presencia en el Parlamento Europeo. Y también estaban muy nerviosos para hacer la siguiente coletilla. Bueno, es que en la subopera se vota con el corazón y no con la cabeza. Y luego también hay quienes se están desinformando diciendo que Ursula von der Reyen, fíjense cómo están viendo las cosas, se está acercando a Giorgia Meloni, que es la primera ministra de Italia, pues para que Ursula von der Reyen no vea peligrar su posición. Bueno, entonces...